Tú te fuiste cerrando la puerta en mis narices Yo creí que el sol no volvería a salir Tú borraste los momentos más felices Yo lloré con tu foto, tus libros y sin tu voz Tú dejaste en silencio todas mis mañanas Yo sentí, me robaste años de ilusión Y tú pensaste que sentada estaría esperándote Yo también lo pensé, yo también lo pensé Pero me equivoqué Gracias por marcharte y liberarme de los domingos de a dos Ahora que soy libre, fíjate, sobreviví sin tu amor Hasta juego al bingo y me sorprendo de cada paso que doy Ando de pelo suelto y un poquitito de rubor Uso mini falda, no me preocupa si voy formal o sport Duermo hasta más tarde, fíjate, sin culpa ni recién mor Hasta me pillo silbando cuando espero en la estación Ay, menos mal que te fuiste, lo mismo te deseo yo Tú volviste cuando ya no te esperaba Yo no quise saber tus cuentos, no más dramas en el amor Tú dijiste tan más guapa, ¿qué te pasa? Yo lo siento y es que sin ti ando mucho mejor Tú dejaste en silencio todas mis mañanas Yo sentí, me robaste todo lo que soy Y tú pensaste que sentada estaría esperándote Yo también lo pensé, yo también lo pensé Pero me equivoqué, sentí el mundo a mis pies Gracias por marcharte y liberarme de los domingos de a vos Ahora que soy libre, fíjate, sobreviví sin tu amor Hasta juego al bingo y me sorprendo de cada paso que doy Ando de pelo suelto y un poquitito de rubor Uso mini falda, no me preocupa si voy formal o sport Duermo hasta más tarde, fíjate, sin culpa ni resquemor Hasta me pillo silbando cuando espero en la estación Ay, menos mal que te fuiste, lo mismo te deseo yo Hasta me pillo silbando cuando espero en la estación Menos mal que te fuiste, lo mismo te deseo yo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias